La pelota de Araujo, Somoza, la pelota que va para Lautaraco, para que lo Silvio Romero la pone, sí, aquí está, y gol, que la anuncia, y gol, el granote, lo hizo Silvio Romero. Brede sabe jugar, cambiándola para que venga dominando el número 15 Pérez, tiraba la pelota Pérez para Zelaya, está Alemán también con Somoza, ganó Brian Alemán, y gol, gol, que golazo que hizo Brian Alemán. Vamos, el pelotazo de Pérez, buscándolo a Carrera, la baja de Carrera por Zelaya, ahí está el toco de mano, escapó la marca de Bragueri, Pasquini, Carrera, lo pone, ¡Carrera! ¡Gol! ¡Bogol, Arsenal! Miren ahora, dice 45, tiempo cumplido. Cinco más se van a jugar. Muy amable. El lateral de Damián Pérez Palermo grita Seguirá Palermo, sí Zacarauco, será córner para Lanús Última bola de la noche La última pelota Mira la hora, Merlos Ayala para darle Se va, se va, se va nomás el partido El centro, tapó a Andrada Tapó a Andrada El Pulpogol ¡Gol! Mira Palermo, mira Palermo ¡Gol! De Lanús en la última bola Cantaron el 5 Apareció el Pulpo Diego González dice Que están 2 a 2, que el partido se termina Protesta todo Arsenal Para mí Cuando se fue a ejecutar el córner Estábamos en el tiempo cumplido Ya era el minuto 50 Martín, ¿había terminado? ¿Había terminado? ¿Ya había pasado la hora? ¿Es lo que le... ¿Es lo que le reclamaste? ¿Que había pasado la hora? Lo que representaba para Arsenal Cortar una racha negativa Lo va a echar a Palermo Lo echa Bondancieri A Palermo Los dos Ahora va a reanudar el juego ¿Y cuánto debe jugar? Nada Están discutiendo Nervo y Burcios Con Xambil Bonfá Palermo ahora También es entendible la calentura De los jugadores de Arsenal Se va a agregar uno más Con lo que le cuesta ganar a Arsenal Como visitante Se le escapa el triunfo En la última bola ¿Cuánto vale el empate de Lanús? Me pregunto En la resolución del campeonato Sabremos Si tuvo peso Este punto que está rescatando Lanús en el final Con el gol del Pulpo González De gran esfuerzo Brian Alemán Para Carrera Que estaba adelantado La bandera está arriba Con todo el esfuerzo Lo hizo Arsenal Jugó un gran partido esta noche Ahora yo no entiendo Qué se sigue jugando acá ¿Por qué se sigue jugando? No se entiende realmente ¿Por qué lo sigue jugando Merlos? Guillermo manda a todos al ataque ¿Por qué dejó un minuto más Merlos Y el tiempo estaba cumplido Cuando convirtió el Pulpo González? Se había expirado esto A ver El córner y el gol está bien Estás en los límites Esto está de más Esto es un exceso La pelota para Junior Benítez Entró Silvis y lo gana Lanús Junior Benítez Es lo que acaba de perder Lanús No tiene nombre Sin embargo insiste Le quedó a Costa Gol 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 Y todo Arsenal Encima de Merlos Se lo quieren comer al árbitro Y con razón para mi gusto Acosta ha convertido Es un escándalo esto Es una locura Todo Arsenal sobre el árbitro Todo Arsenal sobre el árbitro y con razón Todo Arsenal encima de Merlos ¿Por qué siguió jugando el partido el árbitro? ¿Por qué siguió jugando el partido el árbitro? Si el tiempo había transcurrido El Lauchacosta convierte Tres puntos increíbles para Lanús De esto se va a hablar largo y tendido El Lauchacosta definió en el final Es un escándalo Es un escándalo Una barbarie total Lo que está pasando Arsenal protesta y a mi consideración con mucha razón Sí señor, sí señor Tiene razón porque es un exceso total del árbitro Es un exceso total del árbitro Proseguir el partido tras el empate de Lanús Hubo cinco cambios Supongamos dos minutos treinta Treinta segundos por cada cambio Nunca entró el carrito Tal vez una exageración cinco Y siete Mucho cinco Y siete Increíble Como mínimo polémico Qué poco tacto del árbitro Qué poco tacto del árbitro En dejar seguir un partido que estaba terminado A Lanús le dicen que no terminó Sí, sí, esto está Tranquilo Germán, tranquilo Es un desborde total Todo Arsenal rodea al árbitro Tranquilo Germán, no te van a hablar ahora Hay una calentura tremenda, impendible Federico, ¿qué le reclamo? Lo vemos también Tranquilo Germán, lo vemos también a Gustavo Grondona Que forma parte de la delegación de Arsenal Es el coordinador Tratando de calmar Grинote club por Javier Hídrico Coño